El gobernador Yo puedo decirles que me siento muy orgulloso de ser su amigo, porque el gobernador tiene pueblo, es del pueblo y escucha al pueblo, es un gran gobernador de Sinaloa. Muchas gracias gobernador. Y me doy cuenta, este es un auditorio de gente extraordinaria. Lo que me fijo es que hay una reunión de líderes, mujeres con una gran capacidad de movilización. Hombres que son parte de esta nueva generación de políticos que requiere Sinaloa. Sinaloa necesita renovar su clase política y no depende de la edad, sino de la actitud. Y esa actitud la encabeza el gobernador Rubén Rocha. Por eso me alegra mucho estar aquí, me alegra estar con ustedes. Porque como él dice, como él dice y yo lo afirmo, la 4T tiene que cumplir con sus compromisos. La 4T tiene que transformar Sinaloa. La 4T, con hechos, debe darle el cambio a Sinaloa y combatir la corrupción a fondo, combatir las inercias, combatir la vieja práctica política para poder llevar a cabo una transformación en Sinaloa. Quiero agradecerle al partido, a su presidenta que esté aquí, a Morena y al secretario general, a los presidentes municipales, a los diputados federales, a los senadores, a todos. Porque aquí se observa que está la clase política unida en torno a Rubén Rocha en este informe de labores del gran senador de la República, Raúl Elénez. Enhorabuena Raúl por rendir cuentas a tu pueblo. ¡Que viva Rocha! ¡Que viva Sinaloa! ¡Que viva Sinaloa! ¡Que viva Sinaloa!